Nuestro amor, aunque sea joven, viene del pasado Es un amor, amor suturado Tú eres un cama, yo soy cirugano Pero nuestro amor, no será en vano Nuestro amor, aunque sea joven Viene del pasado Es un amor, amor suturado Todo comenzó con accidente Y no nos importa que diga la gente Nuestro amor, aunque sea joven Viene del pasado Nuestro amor, aunque sea joven, 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 viene del pasado